24 de marzo. Santa Catalina de Suecia. Madre la ilustre Santa Brígida, tan conocida por sus revelaciones en la iglesia del Señor. Entregó a su santa madre a una abadesa muy religiosa para que la educase, y con su acertada dirección la iniciase en el amor y temor santo del Señor y en la práctica del bien y de toda virtud. Furioso al demonio, declaró le dura guerra, y una noche, Stamman Maitines la abadesa, tomando al maligno figura de toro quiso matar a la niña, y con los cornos la sacó de su camita y la arrojó en el suelo dejándola casi muerta. Sobresaltóse la abadesa con los gritos que daba la niña, acudió a toda prisa para ver lo que pasaba, y habiéndola tomado en sus brazos, se le apareció el demonio y dijo, oh, que de buena gana acabara yo con ella si Dios me hubiera dado licencia. Nuestro Señor, que la destinaba a tan gran santidad, la apartó con amor de los frívolos pasatiempos propios de la infancia y juventud, y así, una vez que siendo ya de siete años, se entretuvo con las otras niñas jugando a cierto juego de muñecas. No quiso el Señor que aquella niñería pasase sin castigo, y la noche siguiente fue molestada de los demonios que le aparecieron en figura de muñecas, y azotaron, tan duramente, con los palillos del mismo juego, que su tierno cuerpecito quedó magullado. Para que desde niña comenzase a dar de mano a las niñerías y juegos en que se suele entretener aquella tierna edad. Últimos años y muerte de la Santa. Después de una permanencia de cinco años en Roma con el fin de obtener que el Papa beatificara a su madre y no teniendo esperanza de conseguir la canonización de su bienaventurada madre, Catalina se volvió a su patría y monasterio. En todo el viaje fue muy bien recibida y agasajada de los príncipes, relados y ciudades de Italia y Germania por donde pasaba. En este camino hizo también nuestro Señor por medio de ella algunos milagros, entre los cuales se cuenta que, habiendo caído del carro en que iba dormido uno de los que la acompañaban, fue aplastado por una rueda que le quebró los huesos, pero, haciendo oración por el Santa Catalina y tocándole con las manos, estuvo luego sano. Al llegar Catalina a su monasterio, cayóse un obrero de lo alto de un edificio y quedó medio muerto. Apenas la Santa Virgen rogó por él y le tocó, luego se le consolidaron los miembros y recobró tan perfecta salud que se volvió a trabajar. Y todos alabaron al Señor y a Santa Catalina, por cuya intercesión había sanado el obrero. Estaba en este tiempo la Santa Virgen muy flaca y fatigada de dolores y enfermedades del cuerpo, aunque muy entera y alegre en su espíritu. Tenía costumbre, desde que anduvo en compañía de su Santa Madre, de confesarse cada día y algún día dos y tres veces. Así lo hizo en esta postrera enfermedad, aunque por la flaqueza de su estómago no se atrevía a recibir el Santísimo Sacramento. Más hacía se le traer y le adoraba y reverenciaba con grandísima devoción y humildad. Finalmente, levantando los ojos al cielo y encomendando su alma al Señor con el corazón, porque no podía con la lengua, en presencia de las monjas, desechas en lágrimas, entregó su alma al que la había creado para tanta gloria suya. Sobre E.L., monasterio en que murió apareció una estrella que fue vista, día y noche, por algunos religiosos. Durante el entierro la estrella se puso sobre las andas hasta el momento de dar sepultura al cuerpo de la santa en la iglesia, y después desapareció. A estos actos estuvieron presentes muchos arzobispos, obispos y abades de los reinos de Suecia, Dinamarca y Noruega, y el príncipe de Suecia, llamado Erico, con otros señores y varones, los cuales, por devoción, llevaron sobre los hombros el cuerpo de Catalina. Su sepelio fue muy dificultoso por la mucha gente que concurrió. Murió esta santa virgen en el monasterio de Badstena el 24 de marzo del año del Señor de 1381, en su sepulcro obró Dios muchos milagros, para glorificar a su fiel sierva. Santa Catalina de Suecia, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dale dedito arriba, comenta, comparte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Dios te bendiga.